Esa no, la de, la de hombre fiel ¿Cuál es la de hombre fiel? Te quiero, hombre fiel Te quiero, como hay otra cosa Me ven, salen fris Solo vivo y respiro para ti Vas a chingarte las cosas, ¿verdad? ¿De quién es? A ver, canta la de... Soy el piripiter, venga Más, canta tu canción de piripiter No, ya no tiene canciones ¿Qué? ¿A ti se canchó algo? Toda la historia debe de tener su canción, pues Pues más, se canchó de la banda Ándale Canta la de las mañanitas ¿No tienes otro género? Sí El reggaetón No, reggaetón no El rock Banda Banda Cora, pendejo, coro Coro ¡Eso no! Sumamos un obvio Quiero captar Magneto ¿Qué pasa? No ¿Para qué pasa? No ¡Aquí no nos pagará! Ok No canta una del tri, una del tri ay 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 ay